La base 6 de Hulanda tiene un artículo aquí en esta pieza, que no se va a escribir para lo que está haciendo, porque no se usa piedras con turricones para que se quede. Que me dé un artículo de Telegraf, me pide que se vaya bien más deep. Este artículo basta largo, no quiero ver el detalle aquí un poquito por tiempo, pero que dé un Hulanda mirar en una amenaza de futuro para que haya aquí, no obstante el clima, que por un rol, pero aquí está quedando algo que dentro de 10 años, está bien algo. Ahora, para empezar, long term, energía duradera, energía sostenible, está quedando de long term, no está quedando de ave, no está quedando de mediano, está quedando de long term. Aquí no hay un parque, es decir, dé un termino de energía, es terminada largo. Pago de sostenibilidad, está en el reto en la comercia, está en el litro de pesaje. Aquí en la Hulanda, está en el barco, está en el barco y está en el barco y está en el barco y está en el barco. Entonces, ahora vamos a tener que dar, porque nosotros no estamos rincando la placa de conferencia, de manera que el carbón es energía sostenible, entonces después nos cambia nuestra ruta en la camina, donde Ángel quiere que haya dos economías, Pilar Fuerte, y después Bota Hayabo, Trobeco, y Siena Turta, está en vano.